Bueno, estamos hoy en el INJU, ahí en 18 de julio, en la casa INJU que es de parte del Mides y estamos organizando un evento que se basa en la exposición y el aumento de espacios en el país sobre dibujantes, ilustradores, tatuadores, gente que se dedica al graffiti, a la escultura bueno, tenemos 20 stands con artistas que están mostrando su trabajo, vendiendo obras tenemos una zona de exposición, hoy tenemos una exposición basada en la Liga de la Justicia 20 artistas eligieron personajes de la Liga de la Justicia y los hicieron a su manera y a su estilo también tenemos un área de concurso de dibujo donde los chicos van a participar en un estilo libre técnica libre y al final del día se van a entregar varios premios, entre ellos becas para talleres de dibujo y para cursos y también productos de nuestros artistas también tenemos un área de dibujo en vivo donde estamos proyectando en simultáneo una obra que se está realizando durante el evento y van a haber cuatro artistas que van a estar realizando las obras en la pantalla ¿Esto es en el marco de apropiarse del espacio para la juventud? ¿Qué es la participación? ¿Cuál es el compromiso social que adquiere con esto? Bueno, nosotros, el grupo organizador del evento es un grupo de jóvenes yo soy una de las organizadoras, hay otros artistas que están involucrados que somos todos jóvenes, que buscamos estos espacios donde artistas profesionales que se dedican y que son jóvenes o incluso artistas emergentes puedan tener este espacio donde el público conozca lo que se hace porque muchas veces en estas áreas se trabaja mucho para el exterior, sobre todo en la ilustración o en la pintura se vende mucho para afuera y queda como un poco perdido el público, el país de qué es lo que está pasando se trabaja mucho por internet, entonces por eso buscamos un espacio que fuera cara a cara donde la gente pudiera ver a la persona que crea la pieza y no solamente la pieza que muchas veces compramos un libro y está el dibujo y vemos el dibujo y no sabemos quién lo hizo la cara, quién es, dónde vive estamos buscando un poco ese acercamiento al público de estos artistas que en realidad se están dedicando acá en el país y capaz que hay muchos jóvenes que piensan que acá no se puede hacer nada que capaz que acá no podemos o que capaz que soy muy chico, capaz que hay gente mejor que yo y entonces tenemos este espacio donde tanto el aficionado como el que quisiera estar del otro lado puede venir y tener un espacio para sí mismo ¿Quiere decir que hay chance de trabajar en esto? ¿Hay oportunidad de exportación de este trabajo? ¿Cuéntame algo de eso? La mayoría de los artistas que se dedican a la ilustración se dedican en trabajo freelance que significa que, por ejemplo, puede trabajar de su casa con su computadora a sus tiempos y entrega trabajos por internet hacia otras empresas o incluso particulares que requieren sus dibujos para distintos motivos por ejemplo, un diseño de un logo, un diseño de un personaje para un afiche acá hay chicos que, por ejemplo, diseñan tapas de CDs para grupos, para bandas también hay mucha gente acá que se dedica a la historieta y entonces también a veces el que escribe la historieta es de Estados Unidos pero el que dibuja es uruguayo e incluso capaz que el que pinta es de otro país y entonces hay como una globalización importante en lo que es el arte pero queremos como acá en el evento mostrar de todo eso que pasa en el mundo que acá en Uruguay sí ocurre, que está pasando y que hay artistas que tienen mucho talento que capaz que nos estamos perdiendo de conocerlos La imagen que se representa corresponde a una imagen de cómics internacionales ¿existe también la producción de marinería nacional? Sí, claro, hay una asociación uruguaya de cómics historietas que se llama AUCH que está muy presente en las ferias del libro, acá y ahora va también a estar presente en un evento en San Pablo, están tratando como también de llevar la historieta uruguaya hacia afuera y acá hay muchos artistas que están en proyectos no solo de crear cómics acá en Uruguay sino de crear cómics con un trasfondo nacional por ejemplo una historia de los héroes patrios o de mitos y leyendas de Salto o hay muchos proyectos que están ocurriendo que no solamente se crean acá en Uruguay sino que también se basan en la cultura uruguaya ¿Qué decís? Yo soy la única de todo lo que ves acá que no dibuja no, yo soy la logística, digamos ¿qué pasa? muchas veces los artistas hoy en día, desgraciadamente tienen que ser multitasking entonces el artista tiene que dibujar se tiene que hacer publicidad tiene que buscar su trabajo por este tema que yo te hablaba de que es freelance entonces es como que es una unipersonal en la cual ellos tienen mucho tiempo de diseño de pensado, de creación y a veces les falta un poco de eso de bueno, ¿cómo hago? ¿cómo llego? ¿a cómo llego? ¿dónde puedo estar? ¿a quién le puede interesar? y bueno, mi novio es uno de los artistas que está acá en el evento y a mí se me ocurría organizar esto que para él era como impensable para él era, sí, yo estoy, mi compu y yo y mis hojas y mi lápiz y eso soy yo y como que es difícil que hoy en día bueno, uno como que se tiene que dedicar a muchas cosas al mismo tiempo y la parte de comunicación para los artistas generalmente es bastante complicada por un tema de que bueno hay muchos que son muy introvertidos como que se dedican a lo suyo venden por internet y tampoco tienen estos espacios de visión contra, cara a cara contra alguien que capaz que le gusta lo que hacen entonces, a veces capaz que reciben el dinero mandan el trabajo y se pieza un poco frío entonces, bueno, a mí se me ocurrió un poco organizar todo esto pero en realidad la parte artística de mi lado no viene bueno, gracias a ustedes